En los primeros metros, a la cancha, lo hace Subastado. Por adentro, lo hace Lunares, más abierto, lo hace Aleste. Para pasar el disco por primera vez, Subastado de la delantera, por los palos lo hace Lunares, más acá lo hace Aleste, Éxodo. Ya en el primer codo, toma la punta ahora, por los palos Lunares, por afuera queda Subastado, tercero lo hace Aleste, cuando se coloca Éxodo. Ya en el derecho opuesto, cabeza a cabeza, Lunares, Subastado lucha por la punta, tercero a tres puntos y lo hace Aleste. Por eso está, por eso está. Lunares, por los palos, Aleste Subastado, ya ingresa en el último codo. Vamos a sacar pequeña ventaja ahora, Lunares, sobre Aleste que tenía la segunda ubicación, tercero va a ser Subastado, cuarto lo hace. Éxodo, ya al puntero, va a ingresar a la recta con un punto y medio de ventaja Lunares, sobre Aleste, por último, trescientos iguales. Lunares, por los palos, para Aleste, más abierto lo hace Serbia, más atrás lo hace Fodorio, último cien metros de carrera. Ahora, a la derecha, a la derecha, a la derecha, al nowres, al S, otro momento para el disco Segundo internacional de nine, cuatro, ocho, seis, tres, dos, siete. Hay reclamo.